la verdad es que esta obra de teatro romántica me está encantando y es que estamos en febrero que es mi festividad favorita porque es cuando más chocolates puedo comer a mí me encanta el chocolate a mí a elena olivia las tres somos súper chocolateras y mientras más dark el chocolate mejor pero he estado tan ocupada que no he podido ir a comprar nada no he conseguido nada yo no sé qué yo voy a hacer pero qué cosa tan mona que me habrán enviado aquí ustedes no tienen idea la cantidad de chocolate y dulces tengo que ver cuáles de estos son dark porque esos son para mí hay que esconderlos y me mandaron a esta tarjeta para yo regalarlos gracias a hershey's me han salvado la vida ok este giant que es definitivo que es para mí para ponerme creativa envía tú también tus chocolates hershey's a los que más quieres puedes enviar un kiss a tu persona favorita a través de tu momento hershey puntocom esto es para mí